Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy vamos a hacer unas berenjenas rellenas. El relleno no os lo he enseñado porque quiero darle protagonismo a la berenjena. De momento os voy a enseñar cómo se hace para poner la berenjena en el horno y luego poder vaciarla sin problema. Tenemos estos ingredientes que son perfectos para hacerlo. Así es que apuntarme todos los ingredientes en la vuelta, empezamos a cocinar. Bueno, pues vamos a meternos con ello. La vamos a cortar por la mitad, la pieza enterita, con el rabito y todo. Y esta otra, igual. A ver. Ahí. Bueno. Y ahora le vamos a hacer unos cortes clavando la punta del cuchillo bien clavadita, así, transversales, en el centro, sin llegar a los orillos. Y así. El horno ya lo tengo calentando a 180 grados. Bueno. Como no cuesta mucho, lo vamos a hacer, hechos a más despacio para que lo vierais, ¿eh? Así, en el interior de la berenjena, los cortes, que ahora vais a ver lo fácil que va a hacer que esto luego, pues, lo podamos vaciar para hacer la berenjenita rellena. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Pues directamente lo voy a poner aquí, así. Así. Voy a quitar esto para que lo veáis bien. Aquí en la bandeja. Les vamos a poner sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal tiende a quitar el sabor amargo de la berenjena. Esto no es por sazonarlo ni nada por el estilo, ¿eh? Porque así, al mismo tiempo que se asa, se va a ir quitando la amargura. Y un chorrito de aceite de oliva. ¿Eh? Ahí. Bueno, pues ahora ya, directamente, al horno. Y así, hasta que veamos que se hace lo del centro, que puede ser de 10 a 15 minutos. ¿Eh? Y en que se haga, vemos el siguiente paso, ¿vale? Vamos a vaciar la última. ¿Eh? Con cuidadito, con delicadeza, ¿eh? A ver. Desde aquí se hace mejor. Así. Bueno, pues ya está. Ahora, ya las tenemos listas para rellenar con lo que voy a hacer yo ahora mismo, ¿eh? Esto me lo dejo aquí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues cortar en taquitos. ¡Uy, qué cuchillo más pequeño, por Dios! Cortar en taquitos los solomillos de pechuga de pollo. ¿Eh? En taquitos pequeños. A ver, por ejemplo, lo hacemos así a la mitad, ¿eh? Y así, taquitos pequeñitos. Que esto, pues lo mezclaré con el queso, lo mezclaré con la berenjena. Luego lo rellenamos, le ponemos más queso por encima, ¿eh? Bueno, esto lo puedo poner aquí ya directamente. Le ponemos más quesito por encima, lo gratinamos. Y tenemos unas berenjenas rellenas chachi piruli. Pues ahora ya, con todo el pollo cortado en taquitos, ¿eh? Le vamos a poner su pizca de sal. Y lo vamos a freír. Y cuando ya esté más o menos frito, le añadimos la berenjena y el queso. ¿Eh? Así. Lo movemos un poquito para que se separen. Porque los trozos... Bien, siempre queda alguna cosita que los une. Bueno, pues ahora, cuando tenga el pollo hecho, vemos el resto. He cortado el queso primero a lo largo y ahora a lo ancho o al revés. ¿Eh? Porque ya no sé ni cuál es lo largo ni cuál es lo ancho. Son cuadrados. Lo ponemos aquí. Le añadimos la berenjena también. Estoy esperando que saquen la foto. Le añadimos la berenjena y ahora ya cocinamos todo juntito para rellenar... ¡Ay! Que se quiere escapar este queso. Ni hablar. Todo el queso se queda aquí. Para rellenar ahora mismo las berenjenas. Pero vamos a la bodella, ¿eh? El queso que se nos funda bien. Y ahora ya enseguida estará hecho y veréis como rellenamos las berenjenas. Pues ahora ya lo retiro el fuego. Como podéis ver, está integrada la berenjena y el pollo. Está integrado a través del queso que se nos ha fundido. Que es lo que yo quería. Y está ahora genial para lo que vamos a hacer. Que es rellenar las berenjenas. Vamos a repartirlo bien entre las cuatro. No se nos vayan a quedar unas más que otras. Que no queremos. Tranquilos, que nos sobra. Bueno, no va a sobrar porque lo voy a poner todo. Espero. Es que los hilos del queso me complican la vida. Bueno, ahí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Esta aquí. Otra muy bien. Vamos a ver. Esta. Esta es la que más le falta. A ver. Esto, con esto. Yo creo que me llega para aquí. A esta le falta un poquito más. Y vamos a terminar esta. ¿Veis? Perfecto. La cantidad es la justa. A ver, aquí un poquito más. Para que... ¿Dónde vas? Es que se me pega el queso. Tú, ahí. Que es donde tienes que estar. A ver. ¿Y esto dónde te lo pongo? ¿Aquí? Sí. Un poquito aquí. Y otro poquito aquí. Vale. Ya tenemos las berenjenas rellenas. Y ahora voy a coger la misma bandeja en la que las puse en el horno. Voy a quitarle estos hilitos de queso. A ver. Voy a coger mi palita. Las vamos a poner en la misma bandeja. Así. Así. Dos. Tres. Y cuatro. Esto yo considero que cada pieza es una ración bastante buena para una sola persona. Pero hay gente que le gusta mucho la berenjena y se come... Esto como solo lo voy a gratinar, lo voy a poner arriba. 200 grados. Y el quesito. Hay gente que le gusta mucho la berenjena y se come dos piezas. Bueno. Pues eso dependerá si te comes un primer plato potente o no. Esa es la diferencia. Porque esto es un segundo plato. Si te tomas un primer plato muy potente, pues con una te bastará. Y si te tomas un primer plato muy suave, pues te puedes comer las dos. O te puedes comer las dos y no comes el primer plato. En fin. Eso ya a tu gusto. Venga, pues le vamos a poner así el quesito mozzarella para que se gratine y tengamos aquí más saborcito todavía. Qué ricas van a estar. No tengáis ninguna duda. Que van a estar muy, pero que muy ricas. Bueno. Pues ahora ya. Al horno. Estaba mirando a ver si estaba fría o no. Venga. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Pues es suficiente para que se gratine el queso. En cuanto se gratine el queso, fuera. Porque ya le ha dado tiempo a calentarse el resto. Si os fijáis, lo he puesto abajo para que tarde más en gratinarse y al mismo tiempo se caliente toda la berenjena. ¿Vale? Volveré a enseñar el final. Charlie, mira qué espectáculo. Mira qué berenjenas, qué colorcito, qué aroma. Haz el favor de poner el aparato de la cámara que transmite el aroma porque la gente lo va a flipar. Mmm, qué olorcito más bueno. Esto hay que comerlo ya mismo, antes de que se fríe. Así es que, hasta siempre, amigos. ¡Suscríbete al canal!